...resistencia para usted ser atacado por procesos infecciosos. Las mujeres embarazadas tienen una disminución natural de la inmunidad porque el niño que carga en su vientre es visto por el organismo en términos generales como una forma de cuerpo extraño. Por eso después que el niño nace, la mujer tiene una reivindicación de esa disminución de su inmunidad contra cáncer de mama, sobre todo si da el proceso de la lactancia. Y también está ayudándose con la lactancia al niño a que tenga un 40% menos de chance de ser un diabético en el futuro. La alteración del proceso de la inmunidad afecta contra las gripes y los resfriados y esto ocurre porque existe una disminución de lo que nosotros llamamos las células natural kill, que son células del sistema inmunológico que están en nuestro organismo y que tienen una predisposición para combatir como soldados de primer orden cualquier proceso infeccioso y ante la presencia del embarazo y otras patologías como son el cáncer, la capacidad de reacción de las mismas está disminuida. Así como también ante la presencia de la gordura, sobre todo, o de la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal como la que tenemos usted y yo, señor Devares. Tenemos que ponernos rebajados, porque además de aumentar el azúcar, el colesterol y los triglicéridos, también favorece a la disminución del sistema inmunológico y nos hace más sensibles a nosotros a ser más atacados por los procesos infecciosos a los cuales nos sometemos en el medio ambiente. Así es que ya usted sabe, debe disminuir su peso, disminuir de un 10 a un 15% el peso corporal hace que usted se torne más resistente a los procesos infecciosos y mientras menos grasa abdominal usted tiene, más capacidad tiene su cuerpo de tener una respuesta adecuada de defensa ante los procesos infecciosos que los atacan. Muy bien, en buena forma, con el doctor Manuel Lora Perello. Bien, pasando un tema inmediatamente, esto sí que no es un proceso infeccioso, doctor, pero es para preocupar a todos los dominicanos. En el día de ayer se registraron nuevamente dos ataques contra miembros de la Seguridad del Estado, en este caso un militar y un policía. El primero fue un militar en el barrio 24 de Abril, un primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, durante un asalte en el cual fue despojado de su arma de reglamento por unos individuos que lo abordaron. La víctima del asalto ha sido identificado como Antolín García Encarnación, perteneciente a la compañía de mantenimiento de la base aérea de San Isidro, y recibió varias heridas de armas blancas, de armas blancas, perdón, y se le despojó de una pistola calibre 45. Está siendo atendido en un centro asistencial. Está estable, pero ciertamente herido por este asalto. En otro hecho, un primer teniente de la Policía Nacional, en Andrés Bocachica, de nombre Juan Silfa Montero, fue atracado por tres sujetos que le causaron heridas leves y robaron también su arma de reglamento. Continuamos luego de esta llamada telefónica. Buenas. Buenos días, Eduardo, ¿y usted? Bien, bien, gracias. A los reportales también, que los militares están frente a la zona franca de Tamborillo. Ajá. Hay un operativo también ahí. Ah, bien, muchas gracias. Ok, gracias. Bien. Sí, sí, es así, es la costumbre. Pero es una mala costumbre. Sí, ciertamente. Hay que ayudar a educar a la población. Ciertamente, porque eso pone a mucha gente en sobreaviso. Definitivamente, así estamos. Y mira, dentro de todo esto, y me parece que todo lo que está sucediendo ahora con esta ofensiva de retenes policiales y militares es sobre precisamente lo que dijo el ministro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de que lanzarían una ofensiva de inteligencia para frenar las agresiones y diferentes requisas militares y policiales. Mira cómo están las cosas. Ahora dice el alto mando de ambas instituciones, las Fuerzas Armadas y la Policía, que están debatiendo nuevas fórmulas para enfrentar la criminalidad. No llevamos tiempo debatiendo las fórmulas para enfrentar la criminalidad. No era el antídoto, el patrullaje mixto. Yo creo que pone en evidencia, y eso es lo que dice Fundación Justicia y Transparencia, que está puesto en evidencia el fracaso del oficialismo en este caso. Tenemos llamada. Buenas. ¿Qué va, Eric? Señor. Para pedirle excusa, pues ahorita usted se sintió mal conmigo. No, hombre, fue una broma. Yo no me siento mal, pero yo sé que tú lo haces de broma. No hay problema. Además, para recordarle, todo comienza el proceso de la revista de los vehículos. ¿La revista? Sí. Yo pensé que eso había caducado ya. Había pasado mejor vida. Lo están angustiando. Ah, bueno. Cómo no, gracias. Va. Tú dices de la cantidad de... Y déjame, antes de que tú inices tu comentario, déjame decirte, Ul, ya para finalizar, qué es lo último que dice Sir Frido Párez Pérez, y también el jefe de la policía. Se quejan de la ineficacia del sistema judicial dominicano, de cómo ellos apresan y el sistema judicial los deja libres. Eso no es algo que viene a pasar esta semana, ni la semana pasada. Eso tiene años sucediendo. Entonces, ahora, como en la fórmula matemática no les funcionó, porque no hay plan, porque no se prepararon, quieren venir a hablar del sistema judicial. Debieron hablar primero desde un inicio, segundo, ser responsables, y no decirle a la población que la delincuencia ha bajado un 50% cuando no es verdad. Yo recuerdo una situación que se daba aquí en Santiago, a propósito de que tú hablas de la cantidad militares que han sido despojados de sus armas de reglamento. Hubo un tiempo en que los alcaldes, algunos alcaldes pedaños, ya que los alcaldes pedaños usaban un cuchillo, un puñal, de eso largo, un lenguemime. Y hubo un tiempo que algunos pirulegiados utilizaban revólveres. En ese tiempo, en esa época, era tiempo de balaguera, había un alcalde pedaño que lo asaltaron varias veces y le quitaron la pistola. Y estoy pensando así con los militares que han sido asaltados. Y el alcalde volvió donde el general de la policía. General, me quitaron la pistola otra vez pidiéndole que los rearmaran y el general le dijo usted lo que esté armando a los delincuentes, váyase de ahí, hágame el favor. Y lo despachó. Contó y ser muy amigo de Balaguer en el momento. El general le dijo usted lo que esté armando a los delincuentes, váyase de ahí. Porque ciertamente lo habían asaltado y le habían quitado la pistola como tres o cuatro veces al mismo alcalde. Y el general se negó y dijo no, 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 váyase de ahí, usted lo que esté armando a los delincuentes. Eso me viene a la mente con todos estos militares que se dejan quitar las pistolas. Mejor no andes con pistolas. Es que tú tienes que tener el concepto del diseño logístico de tú portar armas como autoridad. A mí me da pena cuando yo paso y veo en mi camino de regreso del hospital hacia mi casa por la sirena en la Rafael Vidal y veo dos militares con armas largas que están a pie sin comunicación y sin un concepto donde el desempeño que ellos tienen ahí de brindar el principio de protección de autoridad que su presencia debe transmitir en el medio social tenga un resguardo de la integridad de ellos como entes que están dando servicio. Cualquiera se le puede acercar en cualquier momento y hacerle cualquier cosa. Entonces la presencia física de los militares en la calle que se creyó un concepto intimidatorio refrendando lo que pasaba 30 años atrás en las épocas funestas donde la sola presencia de los militares intimidaba en términos sociales ya eso pasó. La sociedad ha avanzado. la forma de motorizarse la misma sociedad y de comunicarse se ha quedado atrás con la presencia del militar pura y simplemente en la calle. Por eso el plan de seguridad ciudadana con la presencia de los militares no ha dado resultado ni va a dar resultado porque el concepto logístico en el cual está sustentado es un concepto de 20 años atrás. Entonces yo creo que la misma autoridad tiene que revisarse usted no puede creer que con la sola presencia de los militares que suerte que no le han pintado la cara tú oye no ya creo que su no no tú oye que suerte que no le han pintado la cara para meter más miedo todavía no creo que hay que ser tan bestias no lo han hecho en Villaholga vi yo viniendo para acá ayer dos policías en motor y dos militares a pie caminando explícame pero estaban haciendo su función no 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 está bien pero explícame aparece un asalto ¿cómo van a ganar los militares? ¿van a salir huyendo a pie? no no ¿no tienen comunicación? no tienen su mira el militar tiene una función de disuasión sobre todo ahí en la zona ¿para disuadir a quién? al delincuente hay una presencia de una autoridad ahí se nota el delincuente eso mismo como dice José Neto se nota la disuasión lo que pasa es que ustedes ni siquiera tienen cara para disuadir ustedes ven la situación que son muchachos jóvenes ¿y qué cara va a poner doctor? no no pero esos muchachos jóvenes tú le ves el arma pesa más que ellos esa es una disuasión te van a decir que las armas tienen tiro y que por más jovencito que tú lo veas hay uno de los dos que tiene mando hay uno de los dos que es el jefe de la unidad y la comunicación no tiene comunicación además ¿qué es lo que van a hacer? cuando alguien le diga al ladrón ¿qué es lo que van a hacer? correr atrás de ellos y tirar con el fusil no pero ahí están las motocicletas que tú mismo dices ellos andan a pie ellos andan a pie los militares no andan en motocicleta los policías andan en motocicleta y con comunicación los militares andan a pie ¿ustedes quieren una realidad dominicana con una cantidad de vehículos como si estuvieran en Estados Unidos? no, no, no lo que yo quiero es que la realidad de la seguridad ciudadana se sustente en un concepto financiero y se busquen las medidas para si usted quiere la seguridad la de de verdad no me haga un gallante de seguridad que lo que están haciendo es un gallante de seguridad creyendo que van a meter miedo ahora aquí nos pasamos meses pidiendo que vinieran los guardias y después que vinieran los guardias ahora decimos que no sirve esa vaina pero no sirve no tengo meses pidiendo militares entonces hable por usted entonces yo no he pedido militares como nos hemos pasado el tiempo en eso yo soy de los que creo que algo había que hacer en este país al menos eso y pienso además que aquí hay gente en medios de comunicación que está pidiendo o que está soñando con que se arme una pendejada para que los guardias ultimen a alguien en la calle y sembrome ese plan aquí hay gente fuñendo con eso hace rato que están en eso pero al mismo tiempo hay gente que está denostando eso porque ciertamente mal o bien poco o mucho eso ha metido miedo a los individuos de la actividad delictiva se nota se hace ver eso se nota se hace ver ahí están las muertes de militares y policías se hace ver eso ninguna de las muertes ninguna de las muertes que ha ocurrido ha pasado por un problema del chequeo de la seguridad pública ninguna ninguna hay una mano siniestra no vengan con eso que eso tiene una organización que está detrás de todo eso y le están mandando un mensaje al gobierno tú mismo lo dijiste pero ustedes ustedes están obviando que de verdad aquí hay un crimen organizado adiós pero bueno ustedes están obviando eso pero es verdad pero no pero no y cuál es la queja y ustedes están poniendo a que eso exista bueno buenas bueno están buscando el camino más blandito sí buen día buen día buen día Guillermo pero es necesario los jueves a la calle porque cuando un delincuente va a atracar a alguien en la calle en la cartera en la señora o atracar a esa gente cambian dólares se intimidan porque ven el muchachito con esto posible a veces más grande que ellos y piensan quizás que se atracan pueden ser víctimas pueden ser objetos de que le den muerte a ellos gracias por el tiempo Paco buen día gracias a ti por tu opinión una pregunta donde fue el el asalto en el día de ayer a un motor una persona en un motor dos personas con armas blancas ayer en la mañana en la entrada de de Controva por ahí cerca del hospital Juan Bosch en plena a plena luz del día verdad donde aparecieron los militares y policías no había ni uno solo le quitaron el motor a ese señor lo tenían en el piso y lo estaban acuchillando lo estaban apuñalando en plena luz del día en horas de la mañana en el día de ayer ahora tú me dices a mí en qué han servido en ese tipo de casos los militares no es que yo estoy en desacuerdo había que hacer algo pero lo dije yo es mi posición y lo digo por conocimiento de causa eso es una medida coyuntural y momentánea eso es como cuando usted tiene plaga de cucarachas que usted lance en ese cuarto una bomba para matarlas al cabo del tiempo vuelven las cucarachas nuevamente cuando usted no ha resuelto el problema lo que tenemos ahora mismo es que las cucarachas están saliendo porque no estamos resolviendo el problema de manera profunda nos tienen meses y por eso es que me quejo muy bien que lo hayan tirado pero nos tienen meses con un bendito plan de seguridad ciudadana con discusiones hoy sale en la prensa que el ministro de las fuerzas armadas y el jefe de la policía dicen ambos que se están estudiando nuevas fórmulas no tienen meses estudiando fórmulas el presidente pudo haber lanzado a los militares al día siguiente de subir a la presidencia porque la delincuencia estaba en ese problema para eso no se necesita mucha estrategia es una cuestión como dice don Yuse de disuasión y de muestra de fuerza no hay plan soporte financiero por dios le van a caer atrás sin financiero no hay no hay primero la estrategia bien definida y el soporte financiero para sustentarla en términos operativos porque aquí nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas en papeles a comunicarla y a no darle el soporte que esos que esas ideas tienen en términos prácticos para sustentarla administrativamente en términos sociales porque los políticos porque los políticos se encargaron de fuñir a este país de hacerle creer una cosa y hacer otra y nos vino entonces el problema encima y los políticos convivieron y se han beneficiado de esa delincuencia y de esa vagabundería se han beneficiado porque en medio del caso hay gente que sale ganando los que están ahí son políticos claro bueno entonces es una mala práctica de la política es una mala práctica de la política que es lo que debía enfrentarse aquí y en eso el gobierno de Leonel Fernández tuvo razón cuando Franklin Almeida era el ministro de lo interior había que enfrentar la causa que generan estos hechos que tenemos hoy y ellos lo entendían pero no hicieron nada nada hicieron para que fuera así porque los índices sociales bajaron primero bajaron en educación bajaron en salud tú tenías que tú tenías que ofrecerle oportunidad de empleo a los muchachos en el barrio en el campo tú tienes que ofrecerle oportunidad de trabajo a la gente pero además tú tienes que darle esas demandas viejas de reivindicaciones sociales que están ahí acumuladas de deuda que no hemos podido saldar tú tienes que saldarla para que para que la sociedad sea viable eso es el problema que tenemos claro que esto que estamos haciendo es un parche pero carajo algo hay que hacer la democracia es eso la democracia tiene que ver con las disensiones de todo el mundo todo el que quiera disentir yo creo que tiene el derecho de hacerlo y fundamentalmente en ara de que la de que el país tenga una convivencia pacífica que el país retorne a situaciones de tranquilidad para la población que usted se sienta tranquilo transitando por cualquier calle que usted no sienta que cualquier persona que esté cerca es un delincuente que le va a asaltar que le va a robar y yo pienso que sí que las las disensiones son buenas y usted tiene derecho en este país a decir lo que le dé la gana en internet tú recibes el doble de velocidad por seis meses más 15 días de prueba en seis megas de internet solo en tricón fuera de aquí nada se vive mejor en floristería margarita donde una flor es el más expresivo mensaje de amor arte y estilo en cada uno de nuestros arreglos florales también organizamos sus eventos con todo incluido a un excelente precio contáctenos estamos en los pepines en la calle Sánchez número 35 al lado del liceo México con el teléfono 809 582 6390 floristería margarita el programa mamina es psicoprofilaxis prenatal parto sin dolor lactancia materna manejo de obesidad infantil y para ayudarte en esos temas está la doctora Sueli Cabral ella te espera en su consultorio del hospital metropolitano de Santiago Homs con el teléfono 829 947 2222 extensión 8413 el teléfono directo de la doctora Sueli Cabral es el 809 856 7989 programa mamina bautista motors te ofrece vehículos usados con garantía cucho y blanco esperan por ti en la avenida estrellazada la esquina para las casas en estancia nueva moca frente al antiguo hotel leniza en la autopista duarte puñal entrada al aeropuerto cibao y en la avenida luperón de santo domingo bautista motors la confianza para adquirir tu vehículo deicoat es el nuevo nombre en repuestos usados frente a talleres y carcerías peralta tacape deicoat repuestos usados garantizados infórmese llamando al 809 581 1615 el triple play de tricón si señor somos los únicos en dar un 20% de descuento real en la renta mensual al combinar el telecable el internet y la línea residencial tricón fuera de aquí nada se vive mejor como siempre les recordamos a ustedes que es un momento agradable compartir con los amigos con la familia usted agasajar a cualquier ser querido el lugar ideal es rancho chito restaurant bar and grill donde usted tiene la calidad de las bebidas garantizadas y